Cambiamos de tema y vamos a tocar nuevamente el caso de Melisa Loza. ¿Por qué? Porque Melisa Loza fue expuesta en un drama familiar triste y sórdido a partes iguales. Y la defensa que ella hizo de su novia, de Juan Diego Álvarez, acusado por su medio hermano de ser micro comercializador de drogas, fue verdaderamente dramático y público porque lo hemos visto todos. Melisa y Juan Diego en todo momento denunciaron que la droga que supuestamente se encontró y que era de él fue sembrada y denunciaron también que esa intervención policial y fiscal era ilegal. En medio de esta historia de Caín y Abel, porque son dos hermanos enfrentados, aparece un personaje acusado de ser pedófilo, de haber violado al sobrino de Juan Diego. Estamos hablando del señor Pedro Barandiarán, que en su momento fue denunciado por los dos hermanos de este crimen atroz. Bueno, en un momento aparecen Barandiarán, la mamá de Melisa Loza y Juan Carlos, el hermano de su novio, todos en televisión acusando a Juan Diego, no solamente de ser micro comercializador, sino incluso de haber inducido a Melisa al consumo de drogas. Era increíble, pero los tres sentaditos en televisión señalando a Melisa Loza y a su novio. ¿Puede esta historia volverse más truculante? Sí, sí puede volverse más truculante, se lo vamos a contar esta noche. Fernando Díaz ha recogido el testimonio de Juan Carlos Álvarez, que se retracta absolutamente de todo. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza? Bueno, en principio dice, lo que pasa es que yo estaba siendo extorsionado por Barandiarán. ¿Qué argumentos son esos? ¿Cuál es el giro? ¿Qué fue lo que pasó? Fernando Díaz les cuenta la historia. Juan Carlos, eres un cobarde. No tuviste el valor de decirme que habías sido tú el que me habían denunciado. Querías que me refunda en la cárcel sin saber nada. Nunca me dijiste nada. Injustamente. Nunca me dijiste nada en mi cara porque eres un cobarde. Finalmente tú terminaste echando a tu hermano. Sí, pero obviamente prácticamente he coaccionado con Pedro, al igual que mi tía. Mi tía también prácticamente se le envenenó, prácticamente, para que denuncie a Juan Diego. Mirando la cámara y sin titubeos, Juan Diego Álvarez Noval emplazaba a su medio hermano, Juan Carlos Álvarez Vigil, a dar la cara y a contar toda la verdad detrás de una confusa denuncia policial. Que no solo devastaba a toda una familia, sino que arrastraba también al fango del escándalo, a la mediática y bella modelo, Melisa Loza. ¿Pero a usted le consta que él le daba droga a ella? Obvio, si yo lo vi en la casa. ¿Es Melisa una consumidora de drogas? Melisa no consume drogas. ¿Es tu hermano un narcotraficante? Para nada, no, Juan Diego no soy un narcotraficante, no, no, para nada. Soy una mujer fuerte, por eso estoy aquí, pero no con injusticias. Cuando viste las lágrimas de Melisa Loza, ¿no te conmoviste? Está que me moría, hermano, por dentro. Por eso yo al público en general, a mi prima Melisa Loza, acá mi hermano que está presente, Juan Diego. Quiero pedirle las disculpas del caso, porque yo sé que dentro de todo tengo el tema de esta coacción sobre Pedro, ¿no? Y más que todo el monitoreo que él me ha estado siguiendo por todos lados. Juan Carlos Álvarez ha cambiado por completo e inesperadamente aquella primera versión dada ante la policía de la Irandro, responsable de allanar el departamento de la calle Enrique Palacios de Miraflores, en busca de la verde mercancía, una bolsa de marihuana escondida en la lavandería y cuyo hallazgo, según la policía, era más que suficiente para incriminar a Juan Diego, el novio de Melisa Loza, en el delito de microcomercialización de drogas. Él ya hace mucho tiempo viene comercializando marihuana, ya desde el 2016 al 2017, hasta el 2018. Era una traición demasiado grande, o sea, que mi hermano me haga eso, o sea, era para mí increíble, así como es cuando nosotros hemos crecido juntos, o sea, yo soy su hermano menor, yo tengo 32 y tiene 40 años. Aquella tarde, Juan Diego Álvarez fue intervenido y en presencia del fiscal Guillermo Peñalosa, de la segunda fiscalía de Miraflores, fue detenido y encerrado durante una semana en la Irandro, según dice, sin prueba alguna que lo incrimine directamente. Es más, yo nunca vi esa droga, en ningún momento, hasta el día de hoy, nunca vi esa droga, solamente he visto por fotos. Tanto tú, como la mamá de Melisa Loza, se han prestado a este circo, ¿ustedes han ido a decir mentiras en televisión? La mentira no es que se ha prestado, mi tía prácticamente, mi tía sí mintió en el tema de que Pedro le dijo, tú tienes que decir que es un kilo de arroz, que equivale a un kilo de marihuana, eso es lo que me acuerdo, una bolsa de kilo de arroz, ¿no? Y lo demás la envenenó simplemente con el tema de que Juan Diego, pues, es un mal elemento para Melisa, no es la persona apropiada para ella. Por eso mismo te digo que yo mismo quiero conversar contigo, cuando se viajó a Chimbote, porque se viajó a Chimbote con Pedro. Sí. Eso es totalmente cierto. Así es. Así es. Y me hicieron hacer mentiras también, pero eso, ¿no? Juan Diego salió libre luego que el examen toxicológico practicado a la orina y a las uñas arrojara negativo para marihuana. Esta pericia mundial da el giro rotundamente, porque lo que se indica a mi patrocinado es que él es un paquetero. Y los paqueteros, los traficantes, los microcomercializadores manejan la droga diaria. Y no ha salido, lo que ha salido es negativo a la pericia. Sin embargo, la acusación de que Juan Diego era un microcomercializador de drogas tambaleó aún más cuando Juan Carlos se retractara de lo dicho contra su hermano en televisión, dándole a esta historia un giro inesperado. O sea que el novio de Melisa, o sea, no vende marihuana. No, Juan Diego no vende marihuana. Todo, ¿no? O sea, todo va a ser un invento de ese día. Ese día nos tenía hasta incluso con rebotele encima. ¿Quién le pone la droga a Juan Diego? Yo estoy 100% seguro que ha sido Pedro. Pedro, porque no es la primera vez, es la segunda vez que, bueno, lo logró, ¿no? ¿Tú lo sabías? Por supuesto que sí, yo ya lo sabía, ya me había dado cuenta. ¿Por qué no lo dijiste? Porque me tiene coaccionado, me ha tenido monitoreado, me ha tenido por todos lados chequeado. Los hermanos Álvarez han regresado esta semana al departamento de Miraflores para contar al detalle las presuntas irregularidades cometidas por la policía y el ministerio público y acusar directamente a quien, según ellos, es el cerebro detrás de este escándalo. Yo me voy hacia el final contra Pedro Barandearán, él sabe, y yo le he dicho, bueno, yo le dije ahora último que no le tenía miedo. Ya no, ya, ya se acabó ya. Es el coleccionista de arte Pedro Barandearán Pravatiner, la autor intelectual de esta denuncia, cuyo verdadero objetivo, según los hermanos Álvarez, sería silenciar algo mucho más grave. Las acusaciones de tocamientos indebidos a un menor de edad, que ha confesado también en un video, haber sido manipulado por Barandearán. Yo era una persona muy peligrosa para el que yo esté libre. Entonces, qué fácil para él ser más de droga, meterme preso y ahí ver cómo va a acabar conmigo para que yo no hable más nada. ¿Usted se consiente inocente de estas acusaciones? No solamente inocente, a mí lo que quieren es sacarme plata y dañarme. Para desenredar esta trama cargada de medias verdades, audios y amistades peligrosas, debemos remontarnos a Chimbote, el puerto a seis horas de Lima, donde Juan Carlos y Juan Diego conocerían a Pedro Barandearán. Yo era muy joven y yo tal vez en ese momento no podía percibir la manipula, tanto la manipulación ni las intenciones ni la maldad que tenía este señor. Juan Diego reconoce haber trabajado para Barandearán desde los 19 años, comprando piezas de arte, acompañándolo al extranjero en busca de cuadros y esculturas, pero niega tajantemente haber mantenido una relación homosexual con él, sobre todo después de que Barandearán difundiera esta foto. Se le ve clarito que él se mete bien despierto a tomarse su selfie ahí. O sea, yo he estado completamente dormido porque yo me eché a dormir arriba, como lo he hecho mil veces, y él se ha metido y se ha tomado hasta fotos a drede. Y yo lo descubro, yo le digo, ¿qué estás haciendo? O sea, disculpa, pero con malas palabras, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No está bueno. ¿Por qué no te tomas fotos como lo que somos, como amigos? O sea, abrazados, yo me tomo ahorita de ver contigo una foto abrazada. ¿Y nunca se te pasó por la cabeza que la podía usar luego? Por eso fue que se las borré. Yo dije, ¿para qué? Inclusive, ¿para qué las puedes tener tú? ¿Para qué? Y como yo ya en ese entonces, yo ya estaba con Melisa, y dije, no me voy a hacer que por ahí quiera fregar, que justamente fue lo que hice. Por eso, ese mismo día yo las borré, pero se le quedaron guardadas en su nube. Mientras tanto, Juan Carlos Álvarez mantenía con Barandiarán el mismo vínculo amical y laboral. ¿Tú tenías una relación con Pedro Barandiarán? Amigo mío hace 25 años aproximadamente. Yo he tenido tiendas con él en la Fera del Trigal, en la cual tanto mi hermano como amigos de él trabajaron de vendedores, ¿no? Éramos socios de esas tiendas. ¿Pero hubo una relación más que amical? No, amigos. ¿No era para eso? Me imagino que me preguntas eso por el tema del programa de Magali. Sí. Del 11 de marzo. Sí, porque él da a entender que tuvo una relación sentimental contigo. Todo eso era tanto con mi hermano y conmigo. Y en la cual yo digo, creo que digo, travesuras, ¿no? Unas travesuras, ese con él. Eso fue totalmente manipulado por Pedro. ¿Se reafirma que tuvo una relación con ellos? Ellos lo han negado. Hoy día dicen que sí, mañana dicen que no. La amistad entre estos tres hombres no se habría roto sino afuera, porque en el año 2018, el hijo de Juan Carlos le revelaría haber sido desde los 11 años víctima de tocamientos indebidos cometidos presuntamente por Barandiarán. Yo cuando conversé con mi hijo, me dice toda la verdad, ¿no? Incluso como una grabadora me cuenta todo delante de Juan Diego, de mi hermano. Entonces ahí es cuando yo explotó la denuncia, ¿no? Y Juan Diego ya no le hablaba. Y obviamente de que me entero esto cortó completamente cualquier tipo de lazo, ¿no? De amistad con él. Y obviamente quiero verlo en la cárcel porque lo que he hecho es impardonable, ¿no? Según la denuncia, la presunta violación sexual a su menor hijo se produjo entre los años 2011 y 2017. Si mi hijo me cuenta que este sujeto lo ha tocado como yo, luego me presto y aparezco con él en cámaras yéndome la dirándose. Era para cortar relación con ese tipo por siempre y no querer verlo más. Él ha querido limpiarse prácticamente, ¿no? Yo no quería verlo más. Él fue el que se acercó a la casa. Sin embargo, Juan Carlos Álvarez no contó esta historia en televisión. Se sentó junto al presunto agresor sexual de su hijo y a la madre de Melisa Loza para hundir a su propio hermano. Estaba viviendo un infierno en la casa. Mi hijo estaba fumando marihuana por Juan Diego, por mi hermano, si se le puede llamar hermano ahora. Ha estado muy metido en el mundo de las drogas tanto, así que en dos ocasiones le he internado. Yo he estado coaccionado por esa persona, por esta extorsión, porque a mí me dice, Juan Carlos, si tú no me ayudas con este tema de tu hermano, tú tienes un hijo. O eres tú o tu hermano. ¿Qué tan grave es la denuncia de extorsión para que tú te sometas a sus antojos? Nos mete una organización criminal como Orellana, como si nosotros fuéramos parte del clan Orellana. El 29 de marzo del 2018, Carlos Valenzuela Ángeles, dueño de un gimnasio en Chimbote y amigo íntimo de Pedro Barandiarán, denunció a los hermanos Álvarez, a Tomás Letersten, Dustin Sacker, Charlie del Castillo y hasta el recluido Rodolfo Orellana Rengifo de haberle ofrecido 10 mil dólares a cambio de interponer demandas en contra de Pedro Barandiarán. Nosotros no conocemos al señor Orellana Rengifo, nunca lo hemos visto. Pedro tal vez ha trabajado con él, no lo sé. ¿Usted no extorsionó al señor Álvarez, Juan Carlos Álvarez, con el tema de la denuncia de extorsión? Pusemos la lógica, si yo hubiera extorsionado al señor Álvarez, ¿por qué él me hace dos denuncias posteriores? ¿Y por qué él firma un contrato criminal para quitarle 750 mil dólares por un 7, son 10 millones lo que me quita, y si es más de 15 para quitarle un millón y medio de dólares? Esta denuncia de extorsión sería la razón para que Juan Carlos traicionara a su hermano. ¿Tanto poder ejerce sobre ti o ejercía sobre ti? En este momento sí me ha tenido bastante asustado, de verdad con bastante miedo, más que todo por mi hijo. Juan Carlos permitió incluso que su hijo fuera parte del show y denunciara por teléfono al novio de Melisa Loza. ¿Tu tío te daba droga a ti? Sí, desde los 16 años. Cuando Juan Diego y Tomás y Dastien planificaron el tema de pedofilia, Juan Diego me ofreció la mitad de 7 mil dólares que recibió de Dastien Sachos. Y al fin y al cabo me estafó. O sea, me engañó y no recibí nada más que marihuana todos los días como siempre. Hoy dice que fue Barandiarán el que escribió el pérfido libreto leído en televisión. Y mismo Pedro se lo resaltó. ¿Quién escribió ese texto? De Marcelo, pero editado por Pedro. ¿Le dio usted un libreto al hijo de Juan Carlos Álvarez para que lo lea en el programa de Medina? El señor Marcelo me dijo, tío, anota esto que te voy a dictar que para mí es lo más importante. Y yo hice lo que él me dijo. El joven, presunta víctima de tocamientos y que hoy tiene 18 años, se retractó también de lo dicho y en un video acusó a Barandiarán. A mí me hizo firmar muchos, muchos papeles, en blanco que no entendía nada. Incluso lo que tenía que decir en Magali, que fue lo que organizó, lo que me dijo que dijera en el programa de 11 de marzo. Yo quiero estar solamente en paz con mi familia de una vez y mantenerme lo más alejado posible con mi familia de ese señor de Pedro, que está haciendo bastante daño. El 28 de febrero, Adirandro llegó al departamento de Miraflores y encontró a Juan Carlos Álvarez. Revisan toda esta parte de acá. ¿Buscaban la droga? Sí, esta parte de acá, acá abajo, no encontramos nada. Traten de abrir la puerta de Juan Diego, pero no se puede porque está cerrada. La policía siguió buscando en la cocina. Finalmente, en un depósito, halló la mercancía. Y acá simplemente se inclinan y jaran la bolsa. Había una bolsa blanca, pero con negro. No la bolsa blanca que yo le había pedido. Y era una bolsa blanca con negro. Bien envuelta, pero con unas zapatillas negras. Que eran de Juan Diego. Según Juan Carlos, la droga fue escondida por Pedro Barandiarán. ¿Quién escondió la droga entonces? Yo estoy seguro que fue Pedro. ¿No fuiste tú? No, no hay forma. Yo no tengo dónde sacar de marihuana y sobre todo ese manito. Juan Diego llegó dos horas después. Juan Carlos llamó a la policía para ofrecer a su hermano en bandeja. Veo un montón de policías. Y me dice, me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo le digo, no, no, quédate ahí, quédate ahí, tranquilo. Y veo, y entran un montón de policías y nos rodean así, ta, 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 ta. Se ponen hasta por allá. No sé cuántos policías eran, creo que ocho, seis o siete. Y afuera habían tres más. Abro mi puerta y empiezan, bueno, todo eso estaba lleno de mis cosas, cubricamas, sillas, mesas, muebles, todo, ¿no? Cuartos, todo. Y empiezan a revisar todo. El fiscal, si viera la cara de sorprendido, y usted lo va a ver en el video, de sorprendido, que no sabía dónde meter la cara cuando no me encuentras absolutamente nada en el cuarto. Los responsables directamente son el fiscal Guillermo Peñalosa Girado, que es el fiscal titular de la segunda fiscalía de Miraflores, el comandante Huigua y el superior Medina. En las últimas horas, una ficha más se suma al indescifrable rompecabezas. Esta mujer es Dominique Sampol y dice no ver a su hija desde hace dos años, pues su expareja, Carlos Valenzuela, el mismo que enunciara por extorsión a Juan Carlos Álvarez, se estaría negando a devolvérsela. Dominique habría descubierto que Carlos Valenzuela es homosexual y que su hija de cinco años pasa buena parte del tiempo con Pedro Barandiarán. Mucha gente se me acercaba a decirme que tenga cuidado, que este señor, que Carlos tenía relaciones homosexuales. Y bueno, yo un día lo encaro y le pregunto y él me dice que era envidia de las personas. Me da mucha desconfianza. Por eso yo estoy aterrada de que esté con mi hija. Consultado sobre esta grave acusación, Barandiarán negó los cargos. ¿Qué relación tiene con Carlos Valenzuela? Una amistad como la que tengo con tantísimos amigos y que el hecho de que yo sea gay no significa que porque cualquiera sea mi amigo, tiene que tener una relación con la amistad. Los hermanos Álvarez aseguran que reabrirán la denuncia por tocamientos indebidos contra Pedro Barandiarán y han denunciado ante inspectoría de la policía aquellos efectivos que se prestaron para un show sin tener pruebas a la vista. Gracias por ver el video.